72 funcionarios públicos de varios municipios del Bajo Cauca y Sur de Córdoba participaron de la jornada de autocuidado promovida por la organización Global Community, la cual fue realizada en el marco de las políticas públicas para la atención y sensibilización de la violencia basada en género. La jornada de autocuidado para las personas que atienden a víctimas del conflicto armado benefició a cerca de 72 funcionarios públicos provenientes de los municipios de Caucasia, Tarazá, El Bagne, Montelíbano y Puerto Libertador con la finalidad de generar espacios de aprendizaje, reflexión y acompañamiento psicosocial. De asumir y dejar ir las cargas que cada día por los dramas, por las situaciones que vivimos nos vamos llenando y cuando nos vamos llenando esto se manifiesta y se refleja en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral. Para los participantes de este evento el reconocerse a sí mismos como personas que atienden las necesidades de otras, les ayuda a desarrollar una cultura de autocuidado para que el servicio que ofrece genere mayores beneficios a la población que acude a ellos en busca de apoyo. Necesitamos estas personas que atienden, también necesitan sentirse bien y que las personas que en algún momento no se sienten bien con lo que hacen, que no se sienten bien en su puesto de trabajo, lo único que van a transmitir no es un buen servicio, sino por el contrario un servicio mediocre. La actividad promovida por Global Community congregó a funcionarios de personalidades municipales, comisarías de familia, secretarias de gobiernos, enlace de víctimas, fiscalías locales y casas de justicias, quienes a su vez asumieron el compromiso de implementar el aprendizaje adquirido en sus lugares de trabajo. No solo herramientas para mí, sino para mi equipo de trabajo también en la resolución de conflictos y actividades lúdicas y de entretenimiento que nos puedan despejar un poquito más. El evento fue realizado en el marco del programa de fortalecimiento para la atención inmediata y prevención de la violencia basada en género.